Y con el nuevo año y una vez vividas las entrañables fiestas navideñas, comienza de nuevo la andadura escolar en la Ribera del Duero. Un curso que viene marcado por la actualidad educativa a través del que dará comienzo el próximo día 18 en la Escuela San Gabriel que permite obtener el título de grado medio. Título que también permite acceder al grado superior, tal como nos lo explica Enrique García, director de la Escuela San Gabriel. San Gabriel fue, digamos, pionero en impartir esta enseñanza aquí en Aranda del Duero. El año pasado fue la primera vez que se impartió en una localidad sin ser capital de provincia. Este año lo vamos a hacer por segunda vez, además con la suerte de que hay otras ofertas educativas también en Aranda del Duero que lo van a impartir. Eso es toda una suerte porque permite al alumnado poder elegir. Y esa es la gran ventaja de nuestra sociedad, poder elegir dónde quiere uno realizar su formación. Hasta hace dos años no se impartía en Aranda. El año pasado lo impartíamos nosotros, este año ya somos dos centros. Con lo cual, pues bienvenidas sean todas las inversiones y todas las ofertas educativas que venga en Aranda del Duero. Es un curso que se va a impartir en el caso de nuestro centro educativo por la tarde, desde las cuatro de la tarde hasta las ocho. Van a ser ocho horitas de matemáticas, seis de lengua y seis de inglés. Y la idea es preparar al alumno que cumpla los requisitos académicos, es decir, tener un título de grado medio, pues durante los meses de enero hasta junio, para poder superar la prueba de acceso a grado superior. Es decir, hoy para hacer un grado superior se requiere un título de bachillerato al oxeo equivalente o la prueba de acceso. La prueba de acceso hay que prepararla, además con dedicación. Entonces, pues estos cursos preparatorios están diseñados con acierto por la Consejería de Educación para poder cursar y además poder aprobar esa prueba, ¿verdad? Quien lo apruebe en junio, pues podrá acceder a un grado superior de los muchos que se oferta en Aranda de Duero o en cualquier otro de la geografía española. Con una concesión de 30 plazas para el centro, García considera que lo ideal en referencia al número de alumnos sería de 25. Nos han concedido 30 plazas, pero bueno, pues quisiéramos dejarlo en unos 25 como el año pasado, pues por calidad educativa con un grupo de 25, pues pensamos que es más que suficiente. Si fuera muchísima la matrícula, pues intentaríamos llegar a los 30, ¿verdad? La oferta educativa de la Escuela San Gabriel sigue creciendo por la respuesta recibida de alumnos que llegan desde diferentes provincias españolas y que se suman a los que reciben de Aranda y La Ribera que también demandan estos servicios. Unos servicios que a veces se ven desbordados por la demanda de matriculaciones que superan la oferta. Tenemos que decir primero con ilusión que efectivamente cuando hemos apostado por estas enseñanzas no nos hemos confundido, pues ciertamente había interés. Han quedado siete solicitudes fuera, es decir, al final el grupo se ha completado con 25 y han quedado siete solicitudes fuera. Hemos notado que hay un gran interés por estas enseñanzas de grado superior y bueno, pues agradecer, ¿verdad?, el que estas enseñanzas se hayan implantado en Castilla y León por primera vez y que haya además dentro de Castilla y León que haya sido Aranda de Duro el lugar elegido para impartir estas enseñanzas. Ha sido un trabajo conjunto desde la Federación de Asociaciones Empresariales, ha habido unanimidad además por parte de los partidos políticos o de fuerzas sindicales para que esto venga a la zona que es pionera y puntera en la elaboración de vinos y no en vano, pues Aranda de Duro es la cuna, es la base de la Ribera de Duro y por lo tanto esos estudios si tenían que estar en algún lugar primeramente era en Aranda de Duro, por lo tanto han llegado, ahora pues se están impartiendo y además con una aceptación pues amplia, son 25 alumnos que regularmente asisten a clase y bueno, pues es motivo de orgullo para nuestra localidad, sin duda. Las buenas noticias del centro en relación con la recepción del curso de grado superior de viticultura, proveniente de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, no parece agradar a algún sindicato educativo que en algún momento alzó la voz en un medio escrito, mostrando su desacuerdo y creando cierta polémica que el director de San Gabriel dice no entender. No compartimos, ¿verdad? No queremos, por supuesto, armar polémica sobre este asunto, no compartimos lo que ahí se dice, no alcanzamos a ver dónde este sindicato que se cita en el diario, pues no está informado. Desde luego sí que sentimos que no siendo un sindicato que tenga nada que ver con nosotros, en nuestro sector, la Escuela Católica Nacional, no es un sindicato que tenga en absoluto nada que ver, es decir, es un sindicato de otras redes educativas. Nosotros todos los pasos que hemos hecho a nivel provincial, a nivel regional, por supuesto, indudablemente son en base a la legalidad, es decir, el hecho de que a la Escuela de Enología de San Gabriel se le conceda un grado superior no es una cuestión de antojo, es decir, a cualquier centro, sea concertado, sea público, para que se le conceda una autorización, tiene que cumplir una serie de requisitos. Los requisitos no los pone ni el político de turno, ni la Escuela de Enología, ni el instituto concreto que sea, es decir, los establece la administración y son de obligado cumplimiento para todo el mundo. Por lo tanto, quienes han querido pedir este grado superior de vitivinicultura han tenido que cumplir una serie de requisitos. Desde luego, de las diferentes ofertas que se han presentado para en Castilla y León impartir, es decir, lo formativo, la única que ha cumplido los requisitos en este año ha sido la Escuela de Enología de San Gabriel y objetivamente así se ha valorado, así se ha cumplido y como es de ley, es decir, aquí no ha habido ningún tipo de caridad, es decir, como es de ley se nos ha concedido esa autorización, es decir, pero aquí no hay más que agradecer pues que la administración haya funcionado de forma eficaz, es decir, pero no hay que agradecer a nadie que se nos haya tratado ni generosamente ni con caridad, es decir, porque como se ha cumplido la ley se nos ha dado esa autorización y encima se ha hecho aquí en Aranda, es decir, es el único centro de Castilla y León que cumplía los requisitos. Seguramente el año que viene hay algún centro más que haya podido realizar las inversiones y cumpla los requisitos para recibir e impartir este grado superior. Si a otras ofertas concertadas o públicas no se les ha concedido, sencillamente es porque vamos al boletín y no cumplen los requisitos en materia de instalaciones y punto, y no hay nada más que decir en este sentido, es decir, existen más de un centenar de títulos de formación profesional de grado medio y grado superior que se pueden pedir y que sería bueno que estuvieran en Aranda, es decir, quienes dicen que si a nosotros se nos ha dejado de dar, les invito a que se realicen otras muchas ofertas que serían interesantes para Aranda, que no están y que a nosotros nos gustaría que estuvieran. Las nuestras, la nuestra, la especialidad es la enología, la hemos pedido porque es de lógica categórica y hay otras muchas que no están implantadas. Les invitamos a ese sindicato a que lo pidan, a que lo pidan a Valladolid, incluso además estamos dispuestos a colaborar con ellos, aunque no sea, no es una fuerza sindical que tenga nada que ver con nosotros, con nuestro sector. Sí que hay que decirles que los pasos que hemos dado han sido por común acuerdo con la Federación de Asociaciones Empresariales de Burgos, con los grandes partidos políticos que tienen representación en la provincia de Burgos y con las fuerzas sindicales representativas. Este sindicato, pues al no tener nada que ver con nosotros, lógicamente no está informado, como es lógico, pero como fuerza social estamos dispuestos a hablarles, a explicarles cómo lo hemos hecho y animarles a que, lógicamente, avancen y traigan ofertas aquí a Aranda de Duro, porque todo lo que venga será, desde luego, en beneficio de los jóvenes de nuestra ciudad. Por lo tanto, el éxito de una empresa, el éxito de cualquier iniciativa no depende del fracaso del vecino, depende de lo que cada uno de nosotros seamos capaces de hacer. O sea, no vamos a buscar aquí que el vecino fracase. Vamos a ver qué es lo que puedo hacer yo por mi iniciativa. Si esta fuerza sindical representa a otro tipo de enseñanzas, a otro tipo de redes, señores, ustedes no se quejen de que a otros se nos ha dado. Hagan ustedes porque les den a ustedes y nosotros, además, les vamos a apoyar. Les vamos a ayudar porque nosotros, todo lo que sea traer enseñanzas profesionales o otro tipo de servicios e inversiones, hasta donde nuestra competencia llega, lógicamente, nosotros solo sabemos de enseñanza. Pues todo lo que tengamos que hacer, colaborar, ayudar, asesorar, pues, por supuesto, nuestro centro educativo está a su entera disposición. Hasta ahí, pues, podemos decir. Lógicamente, pues, lamentamos que se nos dé una importancia que no tenemos. Es decir, en ese artículo, pues, se comenta que el hecho de que se autorice y concierte a San Gabriel pone en peligro la formación profesional pública en Aranda. Pues, mira, no somos tan importantes, ni lo queremos ser ni lo vamos a ser. Solo sabemos enseñar, solo sabemos trabajar y vamos a seguir en esa línea. Pero no se nos dé una importancia y una relevancia que en Aranda ni en ningún sitio tenemos. Solo saben de enseñanza, dice García, y que su meta se centra en enseñar y trabajar. Además, quieren continuar en esa línea, pero a la pregunta de si hubo adelanto en las matriculaciones de dicho grado, el director del centro apunta así.